Que no quieres ir al baile y que te vaya a buscar Porque no tienes ropajes que te pueda engalanar Yo no quiero joyas, riquezas ni trajes, solamente quiero contigo bailar No quiero tu dote ni tierras de padre, quiero que tú quieras conmigo estar Que el tambor y la flauta no paren, que la niña tiene que bailar Que se lleven guitarras al baile, que la fiesta tiene que empezar Música Que no quieres que te cante, que te vas a sonrojar Que luego sacan cantares, mucho la gente es de hablar Yo no quiero que te sonroje mi cante, solamente quiero contigo bailar No quiero tu dote ni tierras de padre, quiero que tú quieras conmigo estar Que el tambor y la flauta no paren, que la niña tiene que bailar Que se lleven guitarras al baile, que la fiesta tiene que empezar Música Que no quieres que te van a sonrojar Que no quieres ir al baile, ni que te vaya a buscar Que los ojos de tu padre, no te dejan de mirar Música Yo no quiero que te rescate tu madre, solamente quiero contigo bailar No quiero tu dote ni tierras de padre, quiero que tú quieras conmigo estar Que el tambor y la flauta no paren, que la niña tiene que bailar Que se lleven guitarras al baile, que la fiesta tiene que empezar Música Música